yo más que hacer una pregunta a la mesa voy a decir mi experiencia con el tema digital con el libro con los libros digitales yo soy miembro de lectura lectora de blog en la red mi trabajo es con el mundo editorial porque me cargo de las publicaciones en las tiendas de los museos de Andalucía quiero decir que el mundo editorial me rodea continuamente intento estar en el presente y en el futuro y en el mundo digital y me encuentro que el libro de papel no va a morir nunca mientras que además el libro digital no se facilite a la hora de su venta a la hora de su difusión porque desde luego yo no sé cómo se ve en otros países en estos países en este país en este país en este país somos todos conocedores de las plataformas de venta de libro digital no funcionan son complicadas no son operativas no te llega el libro en las condiciones que te tiene que llegar sino con un problema para abrir el archivo no sé cuánto con lo cual creo que este país me queda un largo camino por recorrer a mí me apasiona el proyecto de la fundación Sánchez y Pérez porque creo que esto que tenemos que poner nuestra energía es buscar y en hacer y en analizar la lectura pero a la hora del negocio no encuentro que aquí haya preocupación por buscar un negocio digital porque de hecho las plataformas no han funcionado yo no sé el grupo planeta el grupo Anaya cómo a estas alturas estamos tan lentos a la hora de facilitar esa compra del e-book y bueno creo que el libro de papel va a seguir así pero porque la otra opción al lado no va por los caminos que debería ir por lo menos en España y yo creo que soy una persona que está muy pendiente de además de todo esto imagínate para la persona que quiere empezar a investigar este tema no sé la pregunta para la gran o la de mi editorial exacto para las dos las dos antítesis de aquí bueno yo como como me has citado pues para tomo la palabra para estar totalmente de acuerdo con prácticamente todo y añadir alguna cosa más desde las grandes editoriales y desde el sector editorial no es cierto que no se haga nada se hace y muchísimo hay un problema y es que las editoriales privadas tienen que hacer negocio esa es su razón de ser en el sector de los coches a nadie le extraña que en el sector de los libros parece que es como feo eso que acabo de decir caray hacer negocio con la cultura pero bueno mercader y tal bueno que le vamos a hacer es una empresa y bueno me ha dejado asombrado con esas cifras tan excelentes habrá que copiar algo estamos lejos de un 35% de beneficios en el mundo editorial en general más bien estamos cerca de los niveles que decías que eran insostenibles entonces esto progresará cuando es una situación de huevo y gallina que es lo primero va a progresar cuando haya negocio cuando haya respuesta de la inversión ha habido y mucha inversión en el mundo digital desde los grandes editoriales desde las pequeñas y desde las medianas que no ha sido productiva por razones pero también mucho por la razón vamos a decir uno de los públicos es decir no hay compra no hay compra no hay producción lo que sí que hay son bastantes iniciativas de ver cómo está el mercado no sé qué nos miramos mucho en el mercado de los anglosajones y allí querríamos tener esas cifras no tenemos el punto de partida ni la cultura de todo gratis de internet que hay en España no hay en otros sitios tenemos que potenciar la idea de la propiedad intelectual que es que parece un chiste que estamos diciendo que defendiendo la propiedad intelectual que es la base del progreso de sitios como Estados Unidos culturales patentes y demás aquí nos lo planteamos como además como una cosa progresista estar en contra hay cosas que no pueden convivir es decir si no hay posibilidad de negocio no se van a instalar las empresas a vender a perder sí y estamos y voy a decir otra cosa que me alargue un poco no somos un modelo anglosajón en España y en algunos otros países pero España quizás sea el más exponente principal la revolución digital del libro digital no va a venir del lector de narrativa viene de la educación viene de las escuelas la gran revolución la introducción de lo digital en el mundo de los lectores se ha hecho porque un buen día de abril de 2009 nuestro presidente del gobierno dijo que todos los niños iban a tener un lector y a partir de ese momento la semana siguiente pues todas las consejerías de educación llamaron a todas las editoriales que tenéis y dije hombre tener tener de una semana para otra vamos de una de tres pues tener tenemos unos pdf estupendos que vamos a meter ahí dentro y tal ya iremos mejorando dos años después os invito a que miréis lo que se está haciendo en las escuelas todas las editoriales están suministrando unos contenidos digitales a las escuelas impresionantes sí que existe el libro ese donde puedes abrir un vídeo cerrarlo navegar por aquí por allá anotar tú y es un libro escolar es un libro de texto eso existe y eso está creando esos lectores que ahora están en los 12, 13, 14 15, 16 que luego según las estadísticas de la Federación de libreros cuando salen de ahí hace así el número de lectores y vuelven a recuperarse hacia los 20, 25 hay un periodo en que perdemos a los lectores cuando la lectura no es obligatoria y lo tenemos que recuperar pero cuando recuperemos a esos que ahora están ya en el mundo digital tendremos que darles producto digital será otro mundo pero sí que hemos hecho muchas cosas y los grandes grupos han invertido y han perdido hasta la fecha bastante y voy a terminar esto va a cambiar estoy seguro no es el turno de las profecías pero la entrada de Amazon en España la semana pasada va a dar un vuelco aunque no ha entrado en el digital sabéis no ha podido entrar con la tienda del Kindle no porque no hayan querido sino porque el otro gran problema que tenemos en España es el de los derechos no tenemos los derechos en las editoriales no tenemos los derechos digitales de los libros no los podemos sacar no podemos ponernos a la altura de los anglosajones que tienen otras leyes sobre derechos intelectuales que les permiten estar casi inmediatamente aquí tenemos una gestión larga y eso pues estamos así con muchas ganas si queréis ver una visión desde lo micro nosotros con ese intento de ser coherentes con el modelo de negocio que habíamos diseñado porque era una idea que teníamos desde el principio pues evidentemente si habíamos dejado de ser editores para convertirnos en contenedores y decíamos que el soporte dejaba de ser importante pues había que dar un paso y era cuando sacabas una novedad sacarla en todos los formatos posibles lo que significaba que teníamos que sacar a la vez trade bolsillo ebook y audio de escrito vale y eso suponía en aquel momento pues también suponía un riesgo porque hablamos de la piratería si te pirateaban el libro que sacabas en el mismo momento que sacaba la novedad eso lo hicimos nosotros ahora aproximadamente cuatro años cuando dimos ese salto y puedo decir que al día de hoy los resultados son sorprendentes porque la venta de ebook es estamos en torno al 12% o sea prácticamente no ha supuesto nada ni siquiera ha supuesto una bajada de las ventas de novedades o sea se mantiene la misma línea no ha sido significativo no ha habido un cambio eso en cuanto al dato y después en cuanto a los soportes concretamente de Reader yo creo que ahora mismo tenemos un problema tecnológico quiero decir estamos que Elisa me comentaba una cosa que me parece muy interesante pero tenemos un problema tecnológico quiero decir los lectores tú eres lectora de Reader no podemos leer un libro no podemos leer una novela por supuesto con una pantalla retroiluminada eso no se puede hacer aunque cambiemos la postura bueno sí pero es complicado leerte Larson con una pantalla retroiluminada tienes que ir inmediatamente al oculista la semana siguiente es complicado es agotador desde mi punto de vista prefiero GranMata que iPad para la lectura para la lectura de literatura y de novela personalmente soy de esa opinión y nos encontramos para el desarrollo de la literatura digital nos encontramos con el problema de que la tinta digital a color no se ha llegado a producir aunque quizás sí pero no se ha llegado a producir por lo tanto yo pienso que queda todavía un paso tecnológico para que realmente los readers tengan sean capaces de acaparar el mercado de manera y después muchos cambios tengo yo no creo que quede un paso yo soy lectora de libro tradicional y tengo también un niño entonces yo por ejemplo que más ejemplo soy para este grupo lo he abandonado lo he abandonado me da pena y mis amigos me dicen insisten me ha aburrido me ha aburrido pues que a veces hay determinados libros a los que no puedo cambiar la letra tengo problemas con los formatos no tengo tiempo para me cuesta rascar para leer el tiempo de mi vida para encima tener un problema añado cuando el libro es algo tan mágico como abrir bueno fíjate el problema que tengo ahora he perdido el cargador fue para ser una tontería pero he perdido el cargador y tengo que entretenerme una tarde entera buscando cajones en mi casa para ver si encuentro el cargador mi libro nunca se va a perder sin miles y yo no es que esté en contra lo tengo y sé que voy a acabar utilizándolo pero este que tengo en mi casa dentro de tres años de cuatro años de cinco años cuando empiecen a solucionar que se van a solucionar y yo estoy yo estoy la convencida de que el libro de papel va a desaparecer estoy segura va a desaparecer prácticamente o lo tendremos bueno si ediciones especiales yo creo que nos encaminamos hacia la pantalla la pantalla de verdad pero esta pantalla a mí esta pantalla no me permite todavía yo creo que el libro de papel no va a desaparecer siempre y cuando el papel sea un valor añadido al contenido para si el papel deja de ser un valor añadido no tiene ningún interés para grandes para grandes para grandes pero para comprarme un libro de bolsillo como el no ¿qué es? dólar de hombre que te costa cinco euros y lo compras mientras está comprando casi la leche ¿no? ¿para qué lo voy a comprar? teniéndolo ahora claro una edición especial está claro que el papel va a ser ahí no va a desaparecer la radio no ha desaparecido con la tele y con el vídeo pero desde luego yo tengo todavía problemas con esta pantalla con esta tecnología para mí me falta también pienso que el libro va a desaparecer sobre todo porque mi subrisa tiene 3 años y yo no me imagino niños de 3 y 4 años con un maipo ahí en el colegio saca casi 80 años del libro pero no me lo veo no lo veo que una cosa que quería decir que era que me ha parecido bastante interesante el libro objeto pero lo veo que es un poco fastible porque se come bastante el contenido me refiero a que por ejemplo si yo voy a comprar un libro no me voy a dejar ya por lo que es la imagen sino si me da la presión de que cuesta unos 30 o 40 euros y me da la presión de que va a ser un libro gordo tan capaz de vivir no sé si será para coleccionistas el libro ellos te proponen una amortización diferente no, no yo es que no para coleccionistas chulos los coleccionistas ¿cuál es el valor añadido? como punto de partida de este libro en realidad ser una edición que es un catálogo de arte ya te colocas en una situación en la que no es un libro no es una novela no vas a comprar una novela o no vas a comprar un ensayo sino estás colocado en un tipo de libro que son una publicación de arte entonces hay su propio valor tiene que ver objetual con el contenido a lo que se añade como valor añadido yo creo que cuando la segunda profecía que hemos empezado a ver y en la tercera que se hablaba de que voy a comprar tal que lo voy a tener ahora que voy a poder ver un vídeo o lo que hemos visto de la primera experiencia al final el lector se enfrenta una experimentación que el papel tiene unas cualidades físicas que se pueden explotar como libro objeto pero también tiene otras experiencias sensoriales cuando simplemente coges una novela creo que también se ha comentado lo del olor del papel que puede ser agradable o puede ser desagradable cuando lleva 15 o 20 años guardado en un desbam porque ya huele mal y el libro electrónico que decían ahora yo todavía no lo tengo pero para como procesos creativos desde nuestro punto de vista como creativos se abre un nuevo mundo de variables porque de repente es un elemento que puede producir luz que puede producir música que puede hacer que el texto de repente se descomponga y se vuelva a componer que se puede romper en mis piezas entonces su precio y su valor añadido está en sacar ese valor especial que tiene la publicación en sí tienes un objeto que llevas a tu casa un objeto en este caso no solamente tienes la narración de los proyectos que fueron sino tú lo puedes simplemente apreciar mirar o atravesar con el dedo no sé como si te comprabas una joya y otra cosa este hombre de aquí que no me acuerdo el nombre que está hablando de Perpetit y Bacho me ha hecho una cosa que ha dicho de los libros estos que existen que pueden revivir y eso me ha recordado puede haber sido un plagio de los dibujos hermanos de Pedro Bacho cuando Sofí va con su libro no sé Bacho no se puede llevar a la vista de eso si no es ciencia ficción puede ser bueno más bien es aprovechar la idea del multimedia como una pantalla soporta muchas cosas pues por el mismo cable digamos que este vídeo audio el mundo detrás capacidad de búsquedas una biblioteca entera todo eso en una pantallita pues hace que claro las posibilidades de la pantalla y claro eso ya lo había inventado el inspector pero es que se lo había inventado todo además Gadget imagínate no sabía lo que significaría su nombre en la época de internet vaya yo le si muy bien os hacemos levantar perdón yo quería preguntar a la mesa a todos y a todas si ya sea por vocación de compartir conocimientos o verán que como estrategia o herramienta empresarial ¿alguno o algunos planteáis o hacéis o lo planteáis en una versión territorial la inclusión de contenidos de creative commons ya que se ha hablado ya que se ha hablado proteína de la lectura son decisiones que son difíciles de tomar pero yo creo que por supuesto las licencias de copyleft en el mundo editorial están funcionando están funcionando para cierto tipo de publicaciones para las publicaciones de consumo mi editorial es una editorial pequeña pero no edita libro objeto sino edita literatura de consumo es una decisión que yo creo que en un futuro posiblemente tengamos que plantearnos pero lo veo absolutamente viable lo que hay que decidir es lo que hay que ver es cómo cuál es la manera de amortizarlo dentro del modelo de negocio que tú generas pero creo que es un debate muy interesante el tema del copyleft dentro del mundo editorial porque lo que decíamos antes desde mi punto de vista la transformación es una transformación del modelo de negocio no consiste en que exista literatura digital en la piratería desde mi punto de vista eso son buenas cosas que van sucediendo pero es un cambio del modelo de negocio y en ese cambio del modelo de negocio yo creo que el copyleft por supuesto tiene muchísimo que aportar no sé cómo es pero creo que sí Yo le querría preguntar algo a Elisa que la tenemos allá has dicho que con tanto marketing somos una fundación sin ánimo de lucro no tengo por donde Mira me ha interesado mucho lo que si no he entendido mal has dicho que los estudiantes que habían trabajado con estos nuevos dispositivos eran más creativos que habéis tenido algunas experiencias en que ellos se mostraban más creativos ¿lo puedes explicar un poco más eso? ¿y cómo lo habéis detectado? Sí bueno pues yo creo que ha ayudado un poco la dinamización por supuesto porque bueno aquí se está hablando mucho de lectura y además puedo un poco tomar al hilo de mi aportación precisamente la última intervención del público bueno la penúltima perdón yo creo que tenemos una idea de lectura de una novela densa de no sé cuántas páginas o sea yo creo que eso no se nos quita de la cabeza y lo que bueno lo que nosotros trabajamos en la fundación es un concepto de lectura muy amplio que va un poco más en consonancia me siento más identificada con los compañeros arquitectos porque nosotros no leemos solo libros ni textos o sea nosotros leemos las caras de la gente leemos rótulos leemos imágenes leemos sonidos hay determinados sonidos que nos incomodan o sea esos los tenemos que o sea quiero decir a mí cualquier estímulo que recibes que eres capaz de interpretar y que eres capaz de reutilizar para algo eso es una lectura que tú haces de ese estímulo y me da igual que sea en formato texto que sea en formato imagen que esa imagen esté en movimiento que esa imagen sea estática o sea yo un cuadro lo tengo que leer para entenderlo un edificio lo tengo que leer para también pues para entenderlo y para poderlo disfrutar y entonces bueno pues partiendo de un poco de ese concepto amplio de lectura lo que intentamos es a propósito de selecciones de lecturas que puede ser una pieza de música puede ser una obra teatral puede ser una película puede ser un libro puede ser un álbum puede ser cualquier cosa a partir de una selección aportar otros aspectos que tengan que ver con esa lectura y que la complementen y que la enriquezcan que eso es lo que a mí me gustaría ver yo entiendo que hay que cambiar de modelo de negocio creo que el que nos ha expuesto Pepe es una de las posibilidades también creo que ese tipo de modelo de negocio al final se agotan pero bueno yo no soy editora tampoco he venido aquí a opinar de eso pero sí que es cierto que la cadena de negocio que hay ahora mismo es insostenible y por qué no se lanzan en contenidos porque no saben cómo cambiarla para yo que sé para no destrozar al librero y decir vamos a por ejemplo entre otros muchos agentes de los que están en la cadena entonces creo que cambiarlo pero también creo que al final las nuevas tecnologías o este tipo de soporte te ofrecen unas posibilidades de lectura o de experiencia lectora que no te ofrece el papel impreso y que si desde el mundo editorial o del mundo de los autores supieran sacarles el mayor partido ya no estaríamos hablando de la misma experiencia en me falta el cargador o no me falta o amplio la letra o no es decir es que esto es distinto es que lo que yo hago con un libro que es tomarme en mi sofá o tomarme en mi cama y cogerlo y leérmelo pues no es lo mismo que yo hago con una lectura ahora sí ahora sí lo es y de hecho buscas en la wikipedia que es un ebook y un ebook que es una digitalización de un libro impreso eso es un ebook y eso es lo que fundamentalmente hay en el mercado pero no pues una lectura que es lo que intentamos nosotros inventarnos con nuestras actividades es decir vale escojos una lectura sobre un joven músico que triunfa y se convierte en un icono de la cultura pop y bueno pues aportas canciones creadas por ese músico aportas influencias que ha tenido hablas de su ciudad intentas meter al lector por las mismas calles en las que vivió te empapas de los personajes o sea hacemos todos esos añadidos porque para nosotros también son lecturas que complementan y que enriquecen entonces ese tipo de actividad aporta al lector una experiencia distinta y una mayor comprensión y también yo creo que en ese sentido ayuda ese tipo de dispositivo yo también es que soy pro tableta absoluta tampoco sé si tengo un poco de vida muy objetivo o sea a mí el tenerlo todo integrado mira hoy hemos tenido sin conocernos Carlos y yo nos hemos tenido que sentar separados porque claro el iPad el teléfono el portátil y ya me ha mirado y me ha mirado y me ha sentado un poco más acá porque veo que con tanto dispositivo claro entonces si de repente tienes en un dispositivo todo integrado que te puedes ver un vídeo que cuesta lo de la pantalla a mí personalmente que me paso no uso gafas ni lentillas 12 horas al día delante de una pantalla rediluminada pues vamos me leo una lomera no me leo las que hagan falta y los chavales les pasa lo mismo entonces creo que ha sido un poquito esa idea de buscar actividades que complementen una lectura x que a veces es de un libro o a veces es de una película o a veces es de otra cosa que se complementen y que al chaval también le proporcionen experiencias distintas y ese tipo de soporte o sea perdón de dispositivo que te facilita el llevarlas todas del bolsillo por decirlo de alguna manera bueno pues las que ha proporcionado pues una lectura pues mucho más rica y el que además a partir un poco de esa propuesta los chavales hayan sido capaces de crear en el proyecto que hicimos con chicos pasó una cosa muy curiosa y a mí me parece genial en la tarea de emparejamiento que les plantearon el personal de la Universidad de Salamanca que se encargaba de valorar la comprensión lectora la tarea de emparejamiento de los lectores dinamizados fue muchísimo peor que la de los lectores que no habían recibido la dinamización ¿por qué? porque habían hecho tantas actividades creativas en torno a los personajes la segunda lectura es un catálogo de artistas insólitos que son insólitos o sea que son insólitos por ellos mismos y que su obra tiene un carácter secundario lo que importa son las vidas de los artistas es un proyecto curioso entonces habíamos hecho tanto trabajo hicimos un taller de teatro en el cual ellos inventaron a su propia artista insólito les animamos a escribir a dibujar tanto trabajo que ya eran incapaces ya eran de discernir entre la ficción y la metaficción que ellos mismos habían generado en la actividad con lo cual a la hora de emparejar los rasgos o identificar por ejemplo me parece que si no me equivoco era un artista y una frase que podría haber dicho que no la decía en la historia pero que podría haber dicho por su forma la hicieron muchísimo peor que los chicos que simplemente se habrían leído la historia ¿por qué? porque ya habían generado un volumen de información en torno a esos personajes con todas las actividades y con todas las lecturas complementarias muchísimo mayor que el chico que simplemente se lo había leído me parece que esas cifras pero no también que es leer usted lea algún periódico pues sí yo todos los días lo demarca usted es lector ¿qué tipo de lector? pues no es el mismo que es capaz de enfrentarse a lecturas diferentes que no tiene que tomar tal marca siempre no tengo que ser el periodo más lindo entonces ahora se me refiero es decir que las cifras las cifras de 60% y el 100% entre los niños en realidad no se corresponde luego con lo que yo considero un lector igual yo no 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 yo no no estoy diciendo que yo a mi alrededor no veo que eso sea así la verdad que eso es un libro ¿sabes? y después de la lectura tú dices poder ver un edificio si puede leer un cuadro hay que leer un cuadro hay que interpretar las cosas que me ven a su alrededor para mí la lectura es otra cosa para mí no de todo es decir a mí me sobra el libro de la cena porque yo cuando estuve yendo la montaña mágica quiero estar en los años que yo me sabía no necesito ir a datos bueno lo que pasa es que la limpieza de esta mesa son las nuevas formas de lectura porque los dos extremos se tocan fíjate los dos proponen un uso de un dispositivo que te permite acceder a una experiencia sensorial o o vivencial como de una manera distinta como tú la tienes ¿no? con lo que es la novela en tu imaginación ¿no? como lo que tú de todas formas de todas formas lo que tú consideras un lector que es lo que bueno yo siempre he considerado un lector lo cierto es que te vas amoldando un poco a lo que te encuentras delante lo que tú consideras un lector es capaz de enfrentarse pues por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo y resulta un poco pedante pero se es capaz de enfrentarse a las 80 primeras páginas de la regenta de descripción de Betusta claro un niño un joven y un 80% de los lectores de este país por lo que me estoy exagerando en los porcentajes no es capaz de enfrentarse a ese tipo de descripción y de hecho el tipo de narrativas que tienen éxito y a las cuales la gente se enfrenta te digo narrativas de ficción normalmente son mucha acción mucha acción mucha acción mucho diálogo mucho diálogo trepidante 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 imágenes muy concretas se tiran de estereotipos o sea la mayoría de las historias de los adolescentes pasan en sitios que ellos enseguida ya tienen o sea una escuela ellos asocian o sea me refiero que no se construyen y entonces todos esos complementos pues les vienen bien vamos a conseguir colgar este vídeo en Youtube y va a despertar montones de visitas y sigues aquí y sigues aquí con lo cual cuidado con las generaciones nuevas yo bueno sí sí había pedido la palabra voy a decir dos cosas uno bueno el tema de la fundación me parece fantástico me parece interesantísimo lo que sí veo y que creo que seguramente lo tenéis en cuenta es cómo a esos lectores después los vais a conectar con la literatura con la literatura de a pie quiero decir con la gente de qué manera se va a hacer ese cambio por eso es muy interesante el análisis de cómo se hace pero es que o si existirá o cuál es el escenario futuro la literatura tradicional y después apuntar otro tema y si te parece lo podemos meter que creo que puede ser interesante y es que yo creo que no podemos hablar de los futuros del libro sin hablar de otras condiciones exógenas que nos van a hacer transformar el modelo editorial queramos o no y es el medioambiental somos una de las industrias más contaminantes del planeta y cada vez estamos más concienciados con que esto tenemos que cuidar entonces ahí tenemos un problema que la edición digital soluciona bastante bueno la tecnología está contaminada también, también, cierto por eso te digo había que ver cómo aquí en Cataluña tenemos un presentador que una vez se cabreó tanto que me está diciendo basta, basta no lo voy a hacer porque nunca me va a salir tan bien pero con eso sí que rompíamos el número de visitas en YouTube exacto si hubiese tenido el link lo podía poner aquí es que no me lo dejáis hablar pero bueno ¿cómo te llamas tú? no te importa tú has hablado te has comentado una cosa muy interesante Mike Mike te ha dicho una cosa muy interesante que es que cuando Google Talk lee un libro es por una necesidad que le animo también porque a lo menos esto es creador genera un mundo y se genera su mundo su novela dentro de la novela y es una cosa muy importante que yo creo que la tecnología no debería meterlo un poco en ese aspecto en un principio para la lectura es una cosa fantástica pero creo que debería de ser como una rueda más de la bici como con todos los niños tratando la bici le ponen una budecita para que no se caigan pero creo que es muy importante que no se pierda eso que ha dicho Mike y yo creo que la tecnología por ahí no tiene la cancha es decir los lectores tienen que imaginar su punto y eso es necesario y otra cosa que bueno han comentado aquí que me parece muy interesante sobre la solución pero que ha sido que siempre siempre lo he pensado cuando he visto los PED los repuguitos y eso quería que era una solución a la política ecológica de las empresas es decir que la conciencia política con el medio ambiente que está directamente en relación con ese tipo de tecnología y ahí sí la tecnología tiene mucho que decir en referencia al futuro del libro o de lo que se ha impreso bueno simplemente eso o sea le veis una utilidad más práctica claro le veo una utilidad más práctica por el tema de la conciencia políticamente correcta dentro del medio ambiente que por ejemplo en el aspecto que ella bueno que ella también ha comentado bueno sí formas de lectura pero fíjate que las formas de lectura ella está reivindicando la forma de lectura porque tiene una experiencia desagradable con la tecnología esto es importante no 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 claro claro porque sí sí como lectora tú eliges por supuesto no quería decir que es por eso pero sí quería decir que hay una experiencia tecnológica negativa y eso se percibe muchas veces cuando se incorporan nuevas tecnologías solamente que te decir no me ataquéis la tecnología mucho en el aspecto que dice ella yo creo que en la ciudad de guarda contigo que puede ser negativa y que por ejemplo en el aspecto de ICPP soluciona por ejemplo el tema de la ecología es fantástica y que lo que ella se comenta es como si alguien escucha música que es una cosa muy abstracta pero al final te van poniendo todo te lo ponete por delante y está en compro y creo que a los niños hay que meterle en el tema de que se encase el esfuerzo intelectual y creativo de leer un libro sin a lo mejor un gran principio como por ejemplo el cómo hace como inicio de la lectura después más tarde que también es una experiencia distinta claro yo he visto yo quería aclarar un par de cosas un momentito un momentito ya 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 perdona perdona ya me he pedido la verdad y después Teresa cuando puedas escribir un poco más del debate que se ha generado yo creo que en realidad es un debate que como casi todos los debates podemos llegar a la conclusión de que todos tienen un poco de razón a fin de cuenta que haya muchos contenidos o que incluso esos contenidos no son importantes si no son un poco de fácil ahora es que los buses y en algún momento determinado para algún tipo de lectura y para otro o sea que básicamente creo que eso pues no están de acuerdo y lo que les vale a los jóvenes igual a los mayores no les vale o a los amantes de determinado género sí o no sé qué decir o a los lectores de divulgación o de ensayo igual mucho y a los que no me he tido menos bueno hay como siempre eso mejor que haya de más que de menos y después ya entrando en otro terreno y voy yendo para casa directamente me dedicó a la comunicación cultural y editorial sobre todo y quería plantear tanto a la mesa a los editores como a los lectores en este nuevo entorno digital digamos tanto Carlos como Pepe han comentado cómo llegan a los lectores digamos que los que hacemos comunicación somos el penúltimo paso en la cadena editorial los últimos son los lectores pero eso alguien se lo tiene que transmitir en este nuevo entorno digital en qué lugar quedan por un lado los medios de comunicación tradicionales igual ahí Maite también tiene algo que decir su papel de prescriptorio digamos porque bueno si tenemos facebook tenemos twitter tenemos 20 tenemos las redes sociales tenemos los blogs donde quedan la radio o en la prensa o en el proyecto de medios y después quien hace esa labor dentro de las editoriales alguien dentro del gabinete de comunicación tradicional empresas externas lo hace cualquiera si necesita una solución específica antes me aludía que hay un 5% de lectores que están en los medios quiere decir que hay un 95 que están en los medios tradicionales y evidentemente los medios de llegar del marketing habitual hacia la inmensa mayoría de los lectores es el tradicional por llamarlo de alguna manera porque así como el lector evolucionado vamos a llamarlo tradicional en contraposición con el nuevo pero no quiere decir la palabra tradicional a veces tiene mutaciones negativas pero vamos que la radio los escaparates de las librerías en las acciones las ruedas de prensa los actos con cóctel o sin cóctel al final todo esto sigue existiendo el departamento de comunicación de una empresa de comunicación de una empresa de contenidos es evidente que existe está formado por profesionales del sector por buenos conocedores normalmente hay periodistas periodistas audiovisuales periodistas gráficos y una nube de becarios si no fuera por los restos departamentos ya harían dos becarios y normalmente con licenciaturas en biblioteconomía y en periodismo y eso sigue habiendo y sigue habiendo mucho en los medios ¿qué sucede? pues que estos becarios sobre todo son los que nos enseñan que tenemos que estar más en los medios se empiezan a encargar Twitter y no sé qué y finalmente pues vamos a empresas externas que son animales puramente digitales cuando queremos mover un determinado producto por el medio digital ahora mismo para ver qué pasa dentro de nada porque será dentro de nada es cuando pase del umbral del 1,5% de cifra de retorno de venta en ese momento será una actividad muy seria y de momento pues son actividades que son para ver cómo evolucionan tenemos siempre un ojo puesto en los países anglosajones donde esas cifras son del 10 del 15 estamos en 1,5 aquí y eso nos permite tener menos errores y también que parezca que hacemos menos inversión pero vamos el departamento de comunicación es pieza básica de momento gracias por allá y después de Lisa si te podéis pasar el micro por favor una cosita y es que bueno toda esa controversia que generada por los primeros medios de libro de impresos versus libro de digital si pero eso no nos interesa mucho en serio porque lo interesa ahora mismo lo que sí me genera ciertas dudas es la de punto de vista falsa idea de que el libro digital el libro de digital va a ser más ecológico que el libro en papel el libro en papel se sabe que el papel procede de una producción sostenible que es reciclable y que los ipad etcétera posiblemente generen mucha más cantidad de energía y todos sabemos que los equipos electrónicos están programados con una fecha de velocidad y es mucho más complicado de reciclar por lo cual se me conoce que el libro en papel es bastante más ecológico siempre y cuando proceda de fibra o de producción sostenible donde más contaminamos es los blanqueantes no es la producción o sea realmente es un contaminante por lo blanqueante la producción o que es en el ecológico lo que es blanquear el papel dice el libro pero vamos tiene razón la absolencia tecnológica es también bueno evidentemente puede concluir con el fin y lo segundo es la idea de la democratización del acceso a la cultura con el tema digital enlazca con lo que dijo antes y más sobre el tema que hacibe que hacibe que hacibe que hacibe que hacibe que hacibe precisamente si ella se compra un libro le digo pérsame tu libro y dice no te lo puedo prestar porque es un libro me lo he instalado en mi casa me lo he instalado en mi trabajo y no te lo puedo dejar y me de corta como otro el poder fuerte pues si te lo dejo yo ya lo puedo leer por lo cual eso es inconveniente el libro en papel se puede vender se puede agarrar se puede quemar puede hacer lo que quiera y puede prestarlo cuanta vez que quiera el libro digital tipo ebooks a no ser que sea la docencia que tiene el blog no se puede hacer a veces me pregunto aunque sea perverso si realmente la gran democratización del acceso a la cultura y de la cultura en la red a lo mejor en buena parte ha venido de los hackers tengo que antes de bloquear uno de los demás mi experiencia como editor que es lo que estamos haciendo ahora es que por un lado sostenemos la producción en papel su venta su distribución y demás pero por otro lado estamos haciendo distribución y la gente porque es mucho más interesante para nosotros que el autor sea conocido me satisface más que hay un chile aunque se baje ese libro que no te vale el rendimiento que evidentemente no tenemos el 25% en los servicios bueno Elisa yo estoy bastante de acuerdo con el tema medioambiental también simplemente quería aclarar una cosa porque me ha dado la sensación un poquito con los comentarios que han dado un poco de revuelo que quizás dieron una imagen equivocada un poco del tipo de trabajo que hacemos y puesto que yo no soy yo yo soy la institución a la que represento y detrás de este proyecto mucha gente creo que necesita aclararlo el concepto de lectura que yo os he explicado es el que nosotros movemos y el que nosotros trabajamos por supuesto no tiene por qué ser compartido es a lo que nosotros nos enfrentamos y lo que además a nosotros nos ayuda a trabajar con niños y jóvenes y a intentar conseguir nuestro objetivo que es animar a leer que también me gustaría aclararlo es decir no pretendemos enseñar historia de la literatura en la fundación queremos que los chavales se motiven en la lectura y por supuesto puesto que llevamos muchos años y trabajamos de forma continuada con los chicos cada vez les intentamos poner retos más complejos ¿vale? es decir ¿te gusta Jerónimo Stilton? vale pues una vez que ya te has enfrentado a los 500 títulos de la colección yo te voy a proponer otra cosa parecida tal a lo mejor con un nivel de complejidad mayor pero tal o complementaria etcétera etcétera es decir bueno pero pequeños retos y sobre todo pequeños retos que se ajusten a la realidad de lectura que hay entre el público infantil y juvenil que apoyándome en datos igual que se ha hablado aquí de datos de lectores pues son las que son y ahí los informes PISA y PISO y etcétera etcétera me refiero que los chicos leerán mucho porque 100% de los chavales lee pero no el 100% de los chavales comprende lo que lee entonces bueno pues también hay que un poco ajustarse a los chavales con los que trabajas si quieres que la lectura no suponga un sufrimiento porque tu objetivo es animar a leer y si todos sabemos que dentro de las distintas posibilidades de ocio la lectura es una más pero claro cuando te supone un reto inasumible pues eso ya te produce un bloqueo que entonces ya no no quieres leer entonces bueno pues un poco jugamos dentro de ese panorama y también me gustaría aclarar que el tipo de experiencias que nosotros intentamos proporcionar en torno a la lectura son complejas y son independientes de la lectura de un texto es decir yo me puedo leer el joven Lennon me lo leo no me parece que el proporcionarle al chaval información sobre Liverpool en la época de juventud como puerto de entrada de toda la música de Estados Unidos y demás al lector interfiera para nada ni facilite para nada ni tenga nada que ver con la lectura del joven Lennon proporcionarle información de las influencias que han supuesto los Beatles a lo largo de la historia de la música y hablarle de gente como Kurt Cobain de Nirvana me parece que le ofrece unas informaciones totalmente distintas en el caso de artistas insólitos plantearle que sea el mismo el que construya su propio artista insólito a partir me refiero que es independiente tú te puedes leer una historia yo digo en este caso que puede ser en cualquier formato pero pongámonos que es una historia en formato papel y el resto de actividades complementarias o propuestas que les ofrecemos complementan esa historia pero no la facilitan es decir yo no le estoy diciendo tú que no eres capaz de imaginarte Narnia te voy a poner un vídeo no, no, no no me gustaría dar esa imagen del tipo de trabajo es complementaria y también os digo una cosa la lectura de la imagen es vital y fundamental y yo creo que bueno yo por lo menos soy muy fan del repaso de titulares de los periódicos que hacen todos los días a las 7 de la mañana en el telediario y no es lo mismo ver los acuerdos las fotos de los acuerdos políticos en el país que en el ABC que en el mundo ¿por qué? porque uno te lo sacan así para que el personajillo sea alto otros te lo sacan así para que se le vea bajito otros te lo sacan así para que se le vea gordo otros te lo sacan así y que los chicos sean críticos con la lectura de imagen a la que se enfrentan continuamente en un guardia absoluto todos los días es fundamental el texto muy importante la imagen absoluto y el complemento que suponen es decir yo te estoy vendiendo productos ecológicos no sé qué no sé cuál pero es que resulta que te lo está vendiendo una persona que está sacando o no estamos hablando de sostenibilidad y te lo está vendiendo un personaje femenino masculino que cada 5 segundos te está sacando un modelo distinto como que sostenibilidad sé crítico te están dando un mensaje de texto pero no te están dando un mensaje entonces nos parece súper importante y de ahí nuestro trabajo complementario entre los distintos tipos de lectura que los chavales se van a enfrentar precisamente para que lleguen a determinadas lecturas más complejas pero que nunca es la idea no es facilitar a veces se facilitará y de hecho siempre hacen una hemos visto los resultados en cuanto a comprensión lectora y en cuanto a crecimiento como lectores siempre es mayor los que participan en las actividades no se les pone no se les allana el camino para nada se les complementa y luego pues si ellos reciben bien los estímulos pues crecen más como lectores si no oye también hay casos pues no entonces bueno simplemente aclarar Carlos ¿querías? Sí ¿habrá pedido de él? Sí una reflexión sobre lo de dos intervenciones que ha habido antes no sé si me parece que fue Elisa que dijo que la Wikipedia decía que el libro electrónico Sí Sí lo he visto recientemente Es gracioso porque es una definición si viéramos que dice que es del libro electrónico un libro probablemente no lo he visto pero probablemente dirá pues que es un conjunto de páginas sujetas por un lomo y hay una facilidad el internet la tecnología primero un poco la tecnología multimedia y demás y luego internet antes se puede con el libro ya no podemos hablar del libro hacer una reunión para hablar del libro es una como para hablar pues no sé de las matemáticas pero digamos de geometría de algebra de cálculo el libro no existe ya desde la época de tecnologías ¿por qué? porque hay algunos libros que antes llamábamos libros porque cuando era una cosa sujeta entre dos no sé qué y que se podía vender comprar almacenar proteger quemar entonces podía hablarse del libro con esa idea pero ahora mismo es el contenido lo que nos dice o sea lejos desencuadernos hay un libro que ha muerto ya se lo ha cargado el internet que son las enciclopedias diccionarios eso ya no existe ese libro ha muerto cuando dicen es que el internet va a terminar con el libro pues sí depende de qué libro estemos hablando con esa terminabilidad hay otros que no no podemos hablar del libro y de Creative Commons por ejemplo porque son algunos libros van muy bien con ese concepto incluso Creative Commons puede usarse para ir en contra de la idea de Creative Commons por ejemplo puedes usar Creative Commons para vender más otro que no es Creative Commons que es primo suyo puedes usar hay libros que por su por su naturaleza pues van a vivir mejor sobre papel y eso no va a terminar creo nunca los libros en papel son unos objetos sumamente perfectos llevan 500 años perfeccionándose lo han hecho muy bien ahora por ejemplo los libros de texto es una cosa que conocemos bastante bien en el editorial son cosas fantásticas están sumamente cada detalle cada gramo de lo que hay dentro el tamaño del margen el tamaño del margen la distancia el color no sé qué lo que hay en el margen como se destacan algunas cosas como no la deposición todo eso responde a unas leyes que han pasado por unas cribas tremendas las pantallas están muy lejos de eso están recién llegadas no tienen 30 años el lenguaje de la pantalla de la ergonomía de la comunicación de contenidos están muy lejos del que es capaz de hacer un libro también por supuesto está progresando muy deprisa y en días de lectura pues están ayudando en ello pero los idiomas son totalmente distintos llamar a todo todo lo que tenemos ahí dentro el libro pues es es un poco es un poco complicado y bueno como hay más palabras este mes otro lado la denominación de la lectura por cierto gracias a vosotros yo como el de gallo pues supuestamente lo sigo al alcance me parece muy interesante y además creo que es muy enriquecedora toda la denominación los grupos de lectura tú has comentado que hay parte de los álbumes que hay parte de los álbumes que además utilizamos mucho la web 2.0 porque tenemos nuestro propio blog y pretendemos que la mayoría de la gente intervenga mucho en él no solamente leemos el libro y tenemos un día un encuentro para hablar de lo que hay ahí sino antes ya hemos hecho ciertas aportaciones quien no puede asistir a esa reunión para comentar lo que ya ha parecido el libro o que ha elegido también la persona que llega en el club de antemano ya cuelga pues sobre el autor en la zona del país donde se está desarrollando la lectura todo eso y aparte hay un encuentro con el propio que creo que todo eso ayuda mucho en el tema de la lectura porque yo soy partidaria de utilizar todas las cosas que nos vayan pidiendo y creo que hay que aprovechar cada cosa para su momento y cada persona el momento que no está si hay momentos que no hay que hacer coger el título y otras veces que darle lo en pantalla pero si también mi preocupación es el papel dura muchísimos años todos lo sabemos pero el problema de lo digital es tenemos que tener el soporte no puede fallar como lo ha pasado pero podemos tener un equipo que ya no funcione con lo cual ese es el problema dando la habilidad de todo ese contenido la durabilidad es entonces ¿qué vamos a dejar a los que puedan seguir siendo este planeta dentro de muchos años? como nosotros nos han dejado como nosotros nos han dejado en esa no, pero que al final todos los contenidos que es de lo que se está definiendo en esta semana no están en ningún formato ni en ellos lo que PUCAS bastante de acuerdo ¿no? entonces darle el lugar de vigente de views o de que en en el en 清 de s que 충 que S y 0 Gracias. Pero la cifra hoy por hoy, aparte de formar el de los otros, es la estructura. ¿Qué llegamos a la estructura? En el siglo de 2010, en España, en el 35% de la construcción. Eso es una norma. En lectura, en lectura, como he dicho, se le da un cierto por ciento de lectores digitales. ¿Cómo se dice lectura digital? No, 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 no. No, el 63% de lectores en general, pero hay un 60% de lectores. ¿De usuario o de lectores de interés? Sí, sí, sí. ¿Qué es el interés? ¿El interés o cualquier soporte? Fundamentalmente, periódicos. La estadística no acorde. En el libro, si me acuerdo, en el libro se ve el 6% de ese 60% de acuerdo. Por lo cual, un poco, la respuesta que se muera de esto, no quiero decir, se hace esfuerzo, se tiene que ir para allá, pero la realidad es muy cambiante. Que dentro de tres meses será muy avanzada. Habrá que superar mucho el resultado, pero es lo real, ¿no? Bueno, estamos acabando, todavía no, cinco minutos, porque querría que cada uno sacara sus propios titulares. Cuando estamos en una clase es muy fácil, ¿no? Yo siempre les pido al final de una sesión que cada persona me dé su titular. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la recepción y del interés que ha provocado la mesa. No lo vamos a poder hacer, aunque han participado casi todos. Yo no sé si ustedes tienen Twitter, Facebook, Alfreda, ¿tiene un hashtag del acto? ¿Cuál es el hashtag del acto que tienen? Si quieren enviar su titular, a mí me encantaría poderlos leer, ¿no? Y si están participando, bueno, pues en cualquier otra red social, lo mismo. Como yo estoy en la mesa y estoy de coordinadora, tengo el privilegio de dar mis titulares, los voy a dar. Y mientras tanto, mientras yo los doy, os voy a pedir que cada uno piense su, no sé si su profecía para el año próximo. El año próximo seguiremos y todos vosotros vais a aparecer aquí, ¿no? Y me gustaría un poco que a partir de todo lo que se ha ido diciendo en la mesa, que hagáis una profecía de vuestro propio entorno, ¿no? Que Elisa hable de cómo el lector evolucionará a partir de sus experiencias directas, que Carlos nos diga si realmente él cree que los community managers van a revolucionar el entorno, que os dejo que mientras tanto lo penséis para que no sea así un asalto a mano armada. Para mí los titulares, algunos muy interesantes, ¿eh? De todo, yo creo que hay cantidad de cosas que se podrían comentar. Me ha interesado mucho, fijaros que no hemos discutido sobre dispositivo ni sobre un libro, es muy interesante lo que decíais antes, ¿no? Y hablamos de procesos y cuando hemos planteado esta mesa siempre es editar, leer, etc. Son procesos, no es el disco positivo si es bueno o malo, son las experiencias, ¿no? Que provocan nuevas formas de lectura, son nuevas vivencias. Me ha interesado también de Elisa, que comenta que los nuevos dispositivos favorecen esa creatividad a partir de otras experiencias de lectura distintas del papel impreso. De Carlos me he quedado con algo muy interesante, que espero que sea una profecía, que los editores grandes tienen que mirar qué hacen los editores pequeños e innovadores, ¿no? Y quizás en el mestizaje podríamos encontrar caminos muy interesantes. De José me ha interesado mucho que has sido suficientemente sincero para decir que los grandes hallazgos salen de los fracasos. Yo creo que eso cuando suelen participar los ponentes en mesa redonda les cuesta mucho decir. Yo es que les puedo hablar de eso porque antes he fracasado y mi experiencia ha sido esta. Y he aprendido eso del fracaso, ¿no? Entonces, vuestra experiencia es brillante, es decir, justamente aprender del aprendizaje a partir del error. Y que vuestro cambio fue el modificar el punto de vista del editor. Es decir, dejasteis de pensar como editores y el soporte dejó de ser importante. Y entonces, pudisteis ya poneros al nivel del lector, ¿no? Me parece que es absolutamente revolucionario eso porque normalmente cuando se discute sobre si libro electrónico, bueno o malo, nadie dice esas cosas. Y de ellos me ha interesado mucho también ese paralelismo que al final se ha establecido entre lo que es una experiencia que tú preguntabas y cuál es la experiencia que ellos me pueden dar, ¿no? Porque claro, yo compro algo y como soy consumidor cultural quiero tener una contraprestación a eso. Bueno, pues ellos te proponen una experiencia diferente con un dispositivo concreto que es un libro, que es inalienable. Ese dispositivo no se puede cambiar, ¿no? En vuestro caso es una experiencia única que te va a ofrecer el libro, ¿no? Y en ese sentido es lo mismo que decíamos antes. Son formas de lectura, formas de acceso al conocimiento distintas que nacen justamente fijas de la tecnología. El libro, lo decíais antes, es la gran tecnología, ¿no?, de los últimos 500 años. Bueno, pues evidentemente tiene todavía muchas cosas que decir. Gracias. 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 Gracias.